Permítame María Duerme en ella dulcemente para que no recuerde siempre Duerme en ella dulcemente para que no recuerde siempre Feria de artesanías, San Jacinto a Colombia vino a dar Mundo de melodías, tiene mi tierra en su músico telar Pasa la hebrea con gracia y armonía Que Rodrigo Barraza viene dispuesto ya A fomentar trabajo y alegría En mi pueblo querido que progresando va Gracias, te damos en el pueblo Rodrigo Barraza Salcedo Gracias, te damos en el pueblo Rodrigo Barraza Salcedo Gracias, te damos en el pueblo Con el mismo cariño Doña Fernández, Andrés Landero y yo Gracias querido amigo Dios los bendiga, señor gobernador Porque nos da precioso pergamino Resaltando una nota a una digna labor De folclorista que en el departamento Sirven con sentimiento y lo llenan de honor Marca con ese pergamino Senda de campo florecido Marca con ese pergamino Senda de campo florecido